buenos días amigos de facebook y seguidores de youtube en esta ocasión estoy checando aquí este carro porque me lo traen porque dicen que el aire no funciona falla aquí veo dos detalles me lo traen para el aire pero le veo un detalle más delicado de repente el alternado deja de funcionar y baja hasta 12.3 a 11 y por ejemplo la temperatura está normal pero estoy viendo la presión baja y le pega los 20 de presión y se corta en el aire acondicionado hay que revisarlo por computadora más que nada para evitar detalles problemas de repente aquí veo que el voltaje baja y se está manteniendo ahorita y de repente el problema en sí puede ser el alternador fíjense aquí aquí ahí está el voltaje bajo cuando yo llegué a un alto el voltaje se debe mantener y miren lo que se bajo 11 bajo hasta 11 ahí el voltaje entonces eso es malo porque lo que va a pasar que puedes quemar la computadora del carro puedes quemar otras cosas si tienen en cuenta por eso la importancia de revisarlo aquí está el voltaje bien claro donde está bajando a 12.98 y baja hasta 11 qué pasa si le pongo el cambio porque todavía está en parking observen ahí donde baja ahora la voy a acelerar y observen como subió el voltaje la voy a acelerar la temperatura bajó me lo traen por dos razones por el aire me lo traen por el aire pero yo lo estoy viendo otro problema más el sistema de carga cuando prenden los abanicos pues esto consume más amperaje y es lo que tenemos que ver más que nada solucionar los problemas correctamente ahí por ejemplo ya apague el aire lo voy a volver a prender no ahí se apagó solo más bien ahí se apagó solo el aire dejó de funcionar el aire ahí ahí entró la compresora corta por lo mismo por la presión porque le falta gas a veces es complicado entender el sistema pero si es que tienes otra falla pero aquí en sí estamos viendo el voltaje como está variando no se mantiene el voltaje en sí si les gustó este video ya lo saben compartan y denles hagan preguntas bye